La doctora Claudia Joana Gómez Pérez es la nueva subdirectora del Centro Agroturístico SENA Sanjiri Socorro. El proceso fue por meritocracia, en donde se generó una terna de donde el director general tomó la decisión de forma autónoma luego de tres meses de proceso. Se adelantó un proceso meritocrático en el cual participaron muchísimas personas de todo Santander. El Centro Agroturístico SENA fue abierto, se inscribieron, tuvo una serie de pruebas, pruebas de conocimientos, entrevistas, pruebas de habilidades gerenciales. Y este proceso lo adelantó el Departamento Administrativo de la Función Pública de manera objetiva, transparente. De allí se generó una terna que se le entregó al director general del SENA y el director general de manera autónoma tomó la decisión de que Claudia Joana, fuera la persona que dirija este centro de formación. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? El proceso duró aproximadamente tres meses. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? Fueron 85 personas, muchísimas personas de aquí, de la provincia de Guarantina y Comunera, algunos del área metropolitana de Bucaramanga. Y bueno, estos son los resultados que tenemos. Tuvimos prueba de conocimientos, luego tuvimos prueba de habilidades gerenciales, luego se adelantaron unas entrevistas. Todo eso generó un puntaje y se consolidó una terna. Esa terna, la Función Pública, se la pasó al director general, sin puntaje ni nada. Cualquiera de esas tres personas que superó, que llegó a esa terna, estaba en las mismas condiciones para ser elegido como subdirector del centro. El director de manera autónoma revisó las hojas de vida y consideró que la persona que cumplía el perfil para administrar este centro era Claudia Joana y así lo hizo. Y hoy día nos acompaña aquí y a partir de este momento ella es la encargada, la responsable de este centro de formación. Claudia Joana Gómez inició su carrera en el SENA como instructora y además participó en varios procesos educativos, con los cuales fue ascendiendo en esta, la entidad educativa más importante del gobierno en Colombia, donde ya lleva 25 años de labor profesional. Mi historia laboral ha estado toda dedicada al SENA, he trabajado, mi único empleador ha sido el SENA, he trabajado durante los últimos 25 años de mi vida en el SENA, pienso que he trabajado en muchos frentes, como lo decía el director, en empleo, en emprendimiento, en los temas de formación profesional, en todos los temas que tienen que ver con el SENA, esa ha sido mi trayectoria. Fortalecer las calidades en la formación de los emprendices SENA en San Gil es uno de sus principales propósitos. Considero que el objetivo principal es mejorar la calidad de la formación, si nosotros contamos con personas que estén calificadas, que puedan aportar a la región, vamos a generar productividad en la región, vamos a gestionar recursos también para que podamos aportar a la región. En cuanto a los cambios, primero se realizará una evaluación de lo que existe y cómo se realiza, para dejar lo que es eficiente y cambiar lo que se amerite. Además, hace una invitación a los empresarios de la región para que hagan parte del comité técnico, de donde se puede enfocar la preparación de los nuevos empleados que apoyen el desarrollo de San Gil y la región. Hacemos un llamado a los empresarios a que vengan y hagan parte del comité técnico a que vengan y hablen con nosotros, que nos cuenten cuál es su necesidad, cuáles son sus expectativas, hacia dónde queremos llevar la región y cómo el SENA puede entrar a contribuir y aportar a ese mejoramiento de la región, a esa generación de nuevas empresas, a ese fortalecimiento de las empresas que ya tenemos. ¡Gracias!